¡Bienvenido, viento, para el corazón! ¡Todos, Joaquín y los! ¡Más! ¡Bomitos! ¡En el cumpleaños de Jemais! ¡Los familia Aydar! ¡Y no va a ser! ¡Los familia, familia, los cariños! ¡Los familia, los artistes! ¡No le voy a escuchar! Y es que dejé de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así? Con mi sinceridad Dejas herido, enamorado del corazón Arriba la manita, arriba la manita Y la mano, la mano, la mano, arriba, arriba, eso Una vueltecita, vueltecita en la mujer Una vueltecita, y otra vueltecita Y una vueltecita Hombre sin mujer, con la mano, la mano, arriba, eso Hombre sin mujer, con la chera, la chera ¡Carucha, rogoza! ¡Salud, salud, Ney! ¡Síganla, por favor! ¡Fuera, Pachín! ¡Hoy es tu día! Hoy es tu día Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así? Con mi sinceridad Dejas herido, enamorado del corazón Silvaciones, Maribel ¡Ahí! ¡Los Atómicos! ¡Romón Joquino! ¡Aprovención de Kiki! ¡Guachito! ¡Firmaciones profesionales! ¡Firmaciones Maris! ¡Ven a Maris!